Vean lo que le regalaron a la bebida mami, esa fue mi papá que se lo dio a ella de regalo, mirenla quieta con quien va a ser mami, tiene ahora muchas, muchas bebés, pero me da risa porque como ella está tan chiquita ya no le hace caso a los bebés. No sé cuán difícil es grabar con una niña, es como hacer un vídeo que he estado viendo en las redes sociales que mandas a los niños a escoger entre cosas así que hay cosas caseras y juguetes, por ejemplo aquí le tengo unos juguetitos a ella por ahí tiraditos y acá tengo las cosas que normalmente ya se pasa cogiendo, entonces pues yo estoy Melanie, Melanie ven aquí y me está pichando, denme un breve a ver si ahora lo hace. ¿Cuál de esos dos vas a coger? ¿Cuál de estos dos? Cogí el juguete De la primera Ok, me llegó el otro paquete que estaba esperando, así que, bueno me falta todavía otra parte que creo que es el abanico, así que vamos a ver si es verdad, pero aquí donde estoy entendiendo se supone que esté todo, se supone, pero vamos a ver porque esto está muy chiquito para las cositas que yo pedí y habían dos cositas que eran un poquito grandecitas. Entonces, vamos a abrir esto, vamos a comenzar primero con unos pantalones que le pedí a Melanie que estaba loquísima que llegaran porque ella tiene mucha ropita por ahí, pero pues no tiene pantalones negros, que ese fue el propósito con los cuales lo compré. Aquí están, lo estoy viendo junto con ustedes, así que miren, es una buena tela, por ahí también le va a estar saliendo los precios. Estoy midiendo así por encima y le quedan bien a nivel de que le queda un poquito grande. El size, creo que se los cogí del 9 al 12, si estoy incorrecta también le va a estar saliendo por ahí la información. Le cogí ese negro porque vienen tres en uno y obviamente tú también puedes cambiar los colores, pero yo cogí estos porque entiendo yo que esos son como que los colores que más le combinan con la ropa que tienen. Tiene este gris y tiene este blanco, pues porque también es bueno tener un pantalón blanco. Así que estoy encantada y enamorada de estos pantaloncitos porque los tres estaban loquísimas por conseguirlos. En tiendas normales no consigo pantalones negros, so estoy enamorada, encantada de verdad, de un mes, me fascina. También le pedí este trajecito, me ponen estas cintas, pero yo no las voy a hacer lazos con esto, una muchacha de la iglesia me había mandado un video, pero cuando lo busqué no me sale el bendito video. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Tú quieres salir en el video? Dile por qué tú estás peleando. ¿Por qué? Miren este trajecito, ella tiene este pero en rojo y no lo tiene en chinita y me encanta demasiado porque es como un color casi terracota. Y son colores como les estaba diciendo, diferentes, que ya no tiene, ya no tiene estos colores. Este también se lo cogí, si no me equivoco, del 9 al 12 para que le quepa ya. Sí, se lo estoy midiendo y le queda literalmente exacto para parte usada y ya. O sea, se lo tenía que poner la próxima, coger un poquito más grande para que le quedara un poquito más largo. Pero fuera de eso sí le va a servir, estoy enamorada de esto. Ahora vamos con la cajita, que yo pensé que esto era grande. Pero, o sea, que venía más grande. Vamos a ver, porque lo voy a abrir ahora. Es una cajita para guardar todos sus juguetes, porque necesito eso. Pero de que ya. Así es como una tela. Sinceramente pensé que iba a ser más duro porque de acuerdo a la foto. ¿Qué se veía? Pues se veía que era fuertecito. Obviamente, pues por no leer las instrucciones. Pero, este, están viendo el tamaño. Es para guardar sus juguetes. Esto es como una tela. Yo pensé, vamos a ver, yo entiendo que los juguetes aquí deberían de estar bastante bien. Por aquí tiene para agarrarlo por un ladito. Entonces, la decoración. Vienen de diferentes colores, pero yo lo cogí rosita. Y, no sé, ya encuentran con buen tamaño. Pero sí, pensé que era más durito. No sabía que era tela. Y tiene obviamente para poder abrir y cerrar por aquí. Y, por último, escogí otro juguetito para otros menes de la iglesia. O sea, que tiene como un añipico, más o menos. ¿Verdad que sí? Mente, Mela, ni conmigo. Ay, sí, mi vida. Y entonces, esto es un juguetito. Yo pensé que iba a venir en una caja. Esta era otra cosa que yo pensaba que venía más grande, pero no. Así que, es una cosita. Creo que tenía como cinco piezas. Y tú le tiras la bolita. Y, básicamente, caen así rodando. Y, pues, nada. Yo lo vi. Yo dije, o sea, pensé en él. Porque ese jueguito se veía mucho. Se parecía mucho a él. Pensé que las bolitas también eran más grandes. Y pensé que el juego era más grande. Así que, nada. Esas son las cositas que pedí. Y ya las voy a dejar. Porque mi chica está súper, súper. Bueno, hoy es 12 de enero. Y, en el día de hoy, pues, tuve cita con Melary. Que está ahí bien envuerta jugando. Y, pues, nada. Bueno, cita de ella, de pediatra. Pues, nada. Le chequearon. Obviamente, le hicieron un normal. Eso chequeó un normal físico. Va a pasar ya ahí. Y, pues, gracias a Dios. Todo está bien. Me dieron también un cuestionario. En donde estaban verificando lo que es su desarrollo. Que ella, pues, con las manos. Con las piernas. Socio. Si ella es, obviamente, social. Si habla. La comunicación. Todo ese tipo de cosas. Lo chequearon, ¿verdad? Y, pues, gracias a Dios. Ella me dijo que la nena salió, pues, por encima de lo que debe de estar. O sea, más desarrollada que los niños de su edad. De lo cual ya sabemos, porque no sé si ustedes se acuerdan. Que ella, cuando era recién nacida. Melanie no era como los otros bebés. En el sentido de que otros bebés cuando nacen siempre están así. Así como que dormiditos. Con los ojos cerrados. Melanie no. Melanie era con un súper abierto. Y mirando para todos los lados como siempre. Miren, con el primo jugando. Y, entonces, pues, ella siempre ha estado pendiente a todo, 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 todo. Y, pues, ya ustedes saben. Este, pues, salió ahí, pues, bastante bien. También, le dije a la doctora de Membray. Ella, pues, nosotras me inquietaba, pues, ella no, yo creo que eso lo había hecho en otros videos anteriores. Pero, nada. Melanie, normalmente me pone el pollito así de lado. Cuando yo lo he puesto en el coche o en el car seat. Pero yo siempre le echaba la culpa al bendito car seat. Porque ella desde bebé, desde bebé, siempre me ponía el cuello para el lado izquierdo. Se lo dije a la doctora. Ella me dijo que la vio, no es nada de lo cual hay que preocuparse. Pero sí verla hay que mantenerla en observación. Ay, Dios. Y yo no sé qué cita, pero sí. Este, nada, me dieron cita para el año. Pues, obviamente, cuando ya compré el año. Y van a estar verificando lo que es su cuellito. Mientras tanto, tengo que estar haciendo ejercicios con ella. De lo que es que ella mire a la izquierda y a la derecha. Buscarle juegos que sean así, izquierda y derecha. Para, pues, para lo que es, este, su cuellito. Este, ¿qué más? Como ya, ella tiene dientes y ya estamos en otros tiempos. Este, lo digo. Porque, pues, hay muchas mamás que podrían decir. No, tú tienes que hacer eso. Pero es que, de acuerdo a las informaciones. Entonces, pues, actualizadas, pues, sí. ¿Verdad que sí, Melania? Claro que sí. Este, pues, como ella ya tiene los dientitos abajo. Desde el momento que salgan dientes. Desde el momento que salgan dientes. Ya los bebés tienen que lavarse los dientes. Porque lo que es la leche, tanto materna como leche de fórmula. Y ella que está también comiendo comiditas. Pues, eso crea caries. Este, y mucho más a los bebés que son, este, lastados. Las mamás que lastan sus bebés por las noches. Tienen que, este, para lavarle los dientes. O si no, con una toallita húmeda. Pasársela por la lengua, por todos los dientes. Y encías. Todo eso se tiene que hacer. Cita ya para febrero. También con el dentista. Como el cat. Y entonces, pues, nada. Te voy a comprarle una pasta. Para niños. Para lavarle los dientes. Por ahí yo tengo un cepillito. Que es bien suave. Se pone en el dedo. Y también es para eso mismo. Yo me río porque ella ya. Cuando yo se lo haga. Ella va a saber por qué. Cuando yo me lavo los dientes. Yo la pongo a ella. En una sillita que ella tiene por ahí. Y ella siempre. Siempre está pendiente a mí. Cuando yo me estoy lavando los dientes. Yo puedo hacer cualquier cosa. Otra cosa. Y ella no me mira. Yo me comienzo a hablar los dientes. Y ella como que. Mira la cabeza. Y se queda mirándome. Como que. ¿Qué estás haciendo? Por el día que lo haga. Yo creo que ella. Va a estar normal. Y. Pues nada. Básicamente eso fue lo que me dijeron. Y me dio un descuento ahí. De Walmart. De una. Ay Dios mío. Deja eso. De una. De unas barritas. De veneo. Cositas así. Que ella la usa. Para la. Para la agencia. Para eso mismo. Le dije. Lo de los alimentos. Que ella. Pues cuando yo le di. Cualquier alimento sólido. Lo que sea. Pues. Me lo hace como para vomitar. Entonces. Pues ella me dijo. Que sí. Que todavía no está preparada. Pues para alimentos sólidos. Sólidos. Que mientras tanto. Pues siga con los baby food. Que en algún momento dado. Ella va a llegar. A esa. A esa. Etapa. Ella solita. Realmente. Porque ella me dice. Obviamente. No ella no se va a quedar. Comiendo baby food todo el tiempo. So. En algún momento. Ella va a llegar. A comer. De eso. Que también le había dicho. De unos postrecitos baby food. Que viene también con. Este. Medio sólido. Ella me dijo. Que no lo recomienda. Porque sabe malo. Ella me dijo. ¿Tú lo has probado? Yo sí. Ella me dijo. Pues no. No sabes. Si para ti sabe malo. Imagínate para ella. Obviamente. Que ella no lo va a querer. Y lo va a escupir. Este. So. Ella me dijo. Que no. Ella me dice. Yo. Como pediatra. Yo no recomiendo. Que le den. Esos baby food. Que son. Medio sólidos. A los bebés. Son mejor. Son como los liquiditos. Y ya. Y. Pues nada. Esto. Eso es como quien dice. Todo lo que. Ha sucedido. Con lo de la cita de Melani. En el día de hoy. Con lo de la cita de Melani.